Los pocos comerciantes de los San Andresitos de Guayaquil que madrugaron, cerraron locales antes de las 9 de la mañana para unirse a la manifestación que se opone a la ley anticontrabando y antievasión fiscal aprobada ayer en la Cámara de Representantes. Le pedimos al presidente Juan Manuel Santos que eche la mirada hacia nosotros, así como también negociar con la guerrilla, que negociar con nosotros, que mire que somos el pueblo, que somos los que luchamos cada día por nuestras familias, con nuestras microempresas. Deben de atacar a los grandes contrabandistas, porque nosotros vamos a ver muy afectados como empleados que somos. La mayoría de los comerciantes creen que la ley beneficiará a grandes empresas. Todo esto es injusto, Santos no tiene por qué meterse con el trabajo de los pobres, nosotros somos las personas que más necesitamos un empleo. Más de 4.000 comerciantes de 75 centros comerciales y 12.500 locales que cerraron sus puertas participaron de la marcha.